Bueno, de Don Felo, para complacer aquí a, dedicándoselo, mejor dicho, dedicándoselo a Guadalco. Que vive en el Madrigal. La canción en Madrigal, pero que también se titula también Estando Contigo. Está. De Don Felipe Rosario Volta. Eso, pues, Don Felo. Don Felo. Y lo grabó también Danny Rivera. Y Danny Quilera. Y dice así, Eben. Estando Contigo me olvido, pero de todo y de mí, parece que todo lo tengo, teniéndote a ti. Y no siento ese mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que llevo y no puedo vivir. Eres luz que ilumina mis noches en mi largo camino. Y es por eso que fuente al destino, no quiero morir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo. Y en el viento parece un acento, tu voz musical. Y parece un destello de luz, la medalla en tu cuello, al menor movimiento, de tu cuerpo al andar. Yo contigo no siento las horas que van con el tiempo, ni mi acuerdo que llevo en mi pecho, una herida mortal. Yo contigo no siento el sol, la lluvia y el viento. Porque llevo tu amor en mi pecho, como un marido. Yo contigo no siento la sol. que van con el tiempo, y mi acuerdo que llevo en mi pecho, una herida mortal. Yo contigo no siento el solar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como madrigal. Amén.